El IBEX 35 cierra una semana de ganancias con una última subida del 0,4%. En estas últimas cinco sesiones el selectivo ha acumulado una subida de más del 2%, aunque los analistas de Bolsamanía advierten de que estos repuntes no implican que en el medio plazo la tendencia haya dejado de ser bajista. Por valores, subidas de casi un 3% para DIA y rondando el 2% para ACS y Acerinox. En cambio, Siemens, Gamesa y Colonial cierran como los peores valores con caídas, ambos del 0,4%. Los grandes valores del IBEX 35 han cerrado con movimientos muy discretos, con lo que siguen sin impulsar al IBEX por encima de la zona de los 9.300 puntos. En cuanto a Europa, jornada de mayoría de números verdes entre los índices del viejo continente con subidas similares a las del IBEX 35. El mercado sigue además muy pendiente de China y Estados Unidos ante los rumores de un posible acercamiento entre los países que aligerase la tensión comercial. Tras las subidas de ayer, Wall Street vuelve a contagiarse del optimismo y cotiza estas horas con subidas moderadas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com